¿Qué es la moda nacional? La moda hace unos años no era igual a lo que se ha impulsado hasta el momento de hoy, entonces vemos que han impulsado a nivel nacional muchísimas ferias de moda, en esta oportunidad el Barranquilla Fashion Week, un espacio que se le da al talento nuevo barranquillero, no solo barranquilleros también a toda la zona del Caribe, entonces me parece que va por muy buen camino, Colombia está creciendo no solo en el aspecto de moda sino también en muchísimos aspectos que realmente nos ayuda para mostrarnos en el exterior, entonces también hay muchos modelos que están siendo reconocidos, a nivel internacional y que muestran su talento, no solo modelos sino también creadores nuevos, diseñadores ya prestigiosos que tienen un nombre y una trayectoria, entonces yo creo que van muy bien, van muy bien y estoy completamente feliz porque es mi país, porque Colombia suena en el exterior con mujeres bonitas y talento maravilloso. Wow, las niñas barranquilleras son completamente espectaculares, aparte tienen unos cuerpazos increíbles, no sé, tonificadas como si se las pasaran 24 horas en el gimnasio, son 30 niñas que están participando en Best Model of the World, la ganadora a viajar al exterior a representarnos como modelo de talla internacional, entonces me parece una gran oportunidad para que también el talento del modelaje se da a conocer no solamente a nivel nacional en Colombia sino también en el exterior, entonces que rico que la prensa como el Heraldo se una al Barranquilla Fashion Week y le den esta exaltación a estos nuevos diseños porque realmente la gente barranquillera tiene muchísimo talento.